Acá estoy arrastrando el vértice donde está el ángulo recto de ambos triángulos rectángulos y se comportan de manera diferente. ¿Sabes por qué se comportan de manera diferente estos triángulos a pesar de que ambos son triángulos rectángulos? Y antes de eso, ¿sabes cómo construir un triángulo rectángulo en GeoGebra? Si estás interesado en saber cómo crear un triángulo rectángulo en GeoGebra, en este video te enseño paso a paso dos formas distintas de construir un triángulo rectángulo con este software para que lo puedas usar en tus clases con tus estudiantes o en tus tareas para mostrársela a tu profesora o profesor. Además, veremos cuál es la definición del triángulo rectángulo y su importancia en las matemáticas. Recuerda que en este canal te enseño a usar GeoGebra desde cero. Hola a todas y todos, soy Sergio Rubio Pizzorno, embajador GeoGebra y director de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Y en este canal te ayudo a aprender a usar GeoGebra desde cero y a crear los mejores contenidos educativos. Si quieres convertirte en un experto o experta en GeoGebra, te invito a suscribirte a mi canal para que puedas acceder a la serie de videos sobre cómo aprender a usar GeoGebra desde cero. En primer lugar, vamos a ver qué es un triángulo rectángulo y nos vamos a apoyar del artículo de Wikipedia en español sobre este polígono. Dice que en geometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90 grados sexagesimales. Además, nos dice que este triángulo rectángulo cumple el llamado Teorema de Pitágoras, el cual ya era conocido por los Babilonios entre 2000 y 1600 años antes de Cristo en Mesopotamia. Un triángulo rectángulo es, primero que todo, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Está simbolizado por ese cuadrado en uno de los vértices, una de las esquinas del triángulo. Al ser especial este triángulo, sus lados tienen nombres especiales. Los lados que componen el ángulo recto, el que lo forman, este ángulo de 90 grados, se llaman catetos. Y el lado que está opuesto a ese ángulo rectángulo se llama hipotenusa. Dentro de los usos del triángulo rectángulo en las matemáticas, tenemos que se utiliza para el Teorema de Pitágoras, el cual dice que en todo triángulo rectángulo, si construimos un cuadrado sobre uno de los catetos, es decir, como es un cuadrado, todos los lados son iguales. Entonces, si construimos un cuadrado sobre uno de los catetos, construimos otro cuadrado sobre el otro cateto, y finalmente construimos un cuadrado sobre la hipotenusa, la suma de las áreas de estos dos cuadrados amarillos va a ser igual que el área de este cuadrado celeste. Y eso se expresa generalmente con esta relación, que es si los catetos son A y B y la hipotenusa es C, entonces se expresa como A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. También hay otro teorema que acá en Wikipedia está separado por Teorema de la altura o Teorema del cateto. A mí cuando me lo enseñaron en el colegio, en la escuela, le llamaron Teorema de Euclides, y también aplica para triángulos rectángulos. Este triángulo, por ejemplo, es rectángulo aquí en el vértice C, y lo que dice es que el cateto al cuadrado, o sea, la área de este cuadrado, que construimos acá, en este caso B, es igual a C por M, es decir, C es la hipotenusa, y M se llama la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. ¿Cómo obtenemos esa proyección? Cuando trazamos aquí la altura desde el vértice C, queda dividida la hipotenusa en dos segmentos, como si fuera la sombra de este segmento del cateto B sobre la hipotenusa. Entonces esa es la proyección. Entonces B al cuadrado, o sea, es decir, el área del cuadrado que construimos sobre B, va a ser igual a la hipotenusa por la proyección de ese cateto. El triángulo rectángulo también se utiliza para determinar las razones trigonométricas. Acá en cualquier triángulo rectángulo podemos relacionar la medida de los ángulos con la medida de sus lados. Por ejemplo, el seno del ángulo alfa, que es este ángulo que está acá, es igual a el cateto opuesto a ese ángulo, que en este caso sería A, dividido por la hipotenusa, que en este caso es C. Ahora te voy a mostrar cómo construir un triángulo rectángulo de dos formas diferentes. En primer lugar, vamos a construir un triángulo rectángulo a partir de rectas y de rectas perpendiculares. Entonces en primer lugar voy a seleccionar la herramienta recta, voy a seleccionar dos puntos, ahí se traza la recta, y a continuación voy a trazar una recta perpendicular. Entonces va a ser perpendicular a esta recta y quiero que pase por algún punto. Entonces voy a seleccionar uno de estos dos puntos. De aquí puedo obtener dos segmentos, dos catetos específicamente del triángulo, por lo tanto me faltaría simplemente construir la hipotenusa. Y puedo usar este punto que está acá. Entonces lo último que me falta es poner un punto en esta otra recta. De esta manera puedo unir, usando la herramienta polígono, estos tres vértices del triángulo para que ya quede construido el triángulo rectángulo. Arrastrar estos puntos y ahí va a aparecer como la medida del ángulo recto nunca cambia. Y voy a seleccionar dos rectas. Estas dos rectas donde está construido. Y simplemente para ver la medida del ángulo entonces voy a seleccionar estas dos rectas que me va a dar la medida entre ellas y como aparece ahí miden siempre ese ángulo 90 grados. Entonces de esa manera he construido un triángulo en donde a partir de rectas y de recta perpendicular y es un triángulo que siempre va a ser rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, otra manera de construir un triángulo rectángulo es aprovechar una propiedad de la circunferencia. Entonces voy a construir una circunferencia, voy a seleccionar dos puntos del plano, ahí está la circunferencia y lo que necesito es trazar un triángulo cuya hipotenusa sea el diámetro de esa circunferencia. Por lo tanto para obtener eso voy a trazar la recta que pasa por estos dos puntos y acá ya tengo el diámetro, solo me falta definir este punto de acá de intersección para poder trazar el segmento que corresponda a ese diámetro. Ahora, el otro punto, el otro vértice del triángulo, aquí tengo uno de los vértices y este otro va a ser el otro vértice y el tercer vértice va a estar sobre la circunferencia, específicamente sobre esta semicircunferencia. De esta manera ya tengo los tres vértices y ahora voy a trazar el triángulo. Ahí está el triángulo, si se dan cuenta puedo mover acá, puedo arrastrarlo y siempre se va a mantener el ángulo recto. ¿Cómo lo verifico? Nuevamente voy al ángulo y lo trazo el ángulo por estos tres puntos. Y ahí aparece que es un triángulo tángulo, donde este ángulo siempre va a ser de 90 grados, no importando los movimientos y la posición del triángulo. Ahora que hemos construido los triángulos vamos a modificar un poco su apariencia. Por ejemplo, a este triángulo le voy a cambiar el color, lo voy a poner verde, le voy a dar clic derecho, voy a ir a propiedad del objeto y voy a cambiar su color y además puedo cambiar su opacidad, lo voy a dejar ahí más o menos opaco, no al 100%. También lo puedo hacer con este otro triángulo, lo voy a seleccionar y voy a seleccionar otro color, este lila y también voy a dejarlo un poquito más opaco. Ya he cambiado el color de los triángulos y ahora voy a seguir estilizando un poco más estos triángulos para enseñarte cómo hacer este tipo de cambios. Por ejemplo, voy a empezar con los vértices de este triángulo y los quiero seleccionar los tres juntos. Para eso te enseño un truco, dejas presionada la tecla control y vas a ir seleccionando los tres puntos. Y ahí se selecciona los tres, le das clic derecho, propiedades del objeto y voy a seleccionar otro color. El tamaño de los puntos también se lo puedo cambiar en la pestaña de estilo, yo los voy a dejar un poquito más grandes para que sea más fácil observar. Otro cambio que voy a hacer es el ángulo. A mí me gustaría que este ángulo fuera de otro color y que fuera un poco más grande. Por lo tanto, voy acá, le cambio el color. Voy a también cambiar la opacidad, quiero que se vea más oscuro, quiero que se vea completamente oscuro. Y finalmente en la pestaña estilo puedo cambiar su tamaño para que se vea más grande. Entonces ahí tengo el ángulo más grande con un color sólido. Y finalmente voy a cambiar su etiqueta, en este caso que este 90, que no aparezca en realidad. Quiero que simplemente aparezca este cuadrado que simboliza que es un ángulo recto. Entonces de esta manera ya he modificado el triángulo, ahí lo estamos viendo. Y de igual forma lo voy a hacer para este otro triángulo. Voy a seleccionar los vértices, recuerda, presionando la tecla control, dejándola presionada. Selecciono los tres, me voy aquí a ir al color, voy a cambiar el color. Voy a poner los puntos de un tamaño un poquito más grande. Y también voy a ir a seleccionar el ángulo para cambiar su color. Ponerle una opacidad del 100%. Ponerlo de un tamaño más grande. Y también lo que voy a hacer es quitar la etiqueta. Ahí están los dos triángulos. Otra cosa que puedo hacer con los objetos que aparecen acá es estas rectas y estos círculos, también los puedo dejar con un tono más claro, de tal manera que se vea como son unas construcciones auxiliares, que es lo que es. Entonces voy a seleccionarlas, igual que los vértices, selecciono todas las rectas y la circunferencia. Y voy a utilizar estos atajos de acá, que están en la parte de la esquina superior izquierda. Entonces le voy a dejar un gris y lo voy a dejar como líneas punteadas. De esa manera se ve aún más estilizado esto. Y finalmente, luego de haber cambiado la apariencia de estos triángulos, vamos a ver algunas situaciones que ocurren cuando los estoy dinamizando, cuando estoy arrastrando los vértices, por ejemplo. En este caso en particular, cuando yo tomo este vértice y lo muevo, fíjense que el ángulo en algún momento queda por fuera y ya no se nota que es un ángulo recto. ¿Cómo soluciono ese problema? Es muy fácil, es una propiedad del ángulo. Selecciono el ángulo, le doy clic derecho, me voy a sus propiedades y en la pestaña de básico dice acá la opción ángulo entre 0 y 360 grados. Yo le voy a poner 0 y 180 grados. Con eso ya seleccionado, voy a cerrar la ventana y voy a hacer el mismo movimiento que estaba haciendo anteriormente con la diferencia que ahora el ángulo siempre va a ser un ángulo recto. En el otro triángulo me pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces ya sabemos cómo resolverlo. Selecciono el ángulo, le doy clic derecho, me voy a la pestaña básico y selecciono ángulo entre 0 y 180. Estaba entre 0 y 360, selecciono 0 y 180 grados. Cierro la ventana de propiedades y ahora me aparece el ángulo siempre de 90 grados. De esta manera hemos construido dos triángulos rectángulos con diferentes comportamientos. ¿Se te ocurre de qué manera podríamos usar estos triángulos rectángulos en clases? ¿Qué preguntas les podrías hacer a tus estudiantes para que exploren el comportamiento dinámico de estos triángulos? Déjame tus ideas en los comentarios de este video y estaré respondiendo cada uno de tus comentarios. Recuerda darle like al video para que llegue a más personas y suscríbete para que no te pierdas de ningún video. Espero que este video les haya gustado y servido. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y gracias totales.